Zócalo Piedras Negras presenta ¡Súper Gutiérrez presenta! Otra plata para México, Osmar Olvera y Juan Manuel Zelaya consiguen medalla en Clavados París 2024 Brava mujer lesiona de navajazo a su expareja sentimental Roban dulcería SIC ubicada en la avenida 16 de septiembre Cierra julio con incidencia de 1.0 robos diarios destacan 3 arrestos esta semana Se registran hasta 40 choques esta semana, multas se mantienen en 300 No descarta municipios revisar licencias e instalaciones de giros, restaurant, bar, de esto y mucho más Esta mañana en Telezoca, no es sábado, nosotros listos y hoy Hoy así comenzamos La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenos días, feliz sábado, espero que esté pasando un excelente mañana y sea bienvenido a Telezoca lo matutino En donde nos encanta que inicie su mañana con nosotros súper bien informado Yo soy Karen Casas y ya le traigo la primera actualización del pronóstico del tiempo Porque es sábado, usted ya empieza a hacer sus planes para este fin de semana Y es muy importante que esté al pendiente de las temperaturas que vamos a alcanzar el día de hoy Y durante los siguientes días de la semana porque también iniciamos semana Y es muy importante que esté al pendiente de estas temperaturas como le mencionaba Ya son las 7 con 3 minutos y la temperatura en Piedras Negras ya se encuentra bastante caliente En ascenso, 29 grados Celsius alrededor de los 85 grados Fahrenheit Y es que todavía nos falta para llegar a la temperatura máxima de este sábado Y es que si usted tiene planes en este fin de semana Tome sus debidas precauciones porque alcanzaremos altas temperaturas Recuerde salir con mucha responsabilidad El día de hoy con un cielo completamente soleado Se espera que alcancemos una temperatura máxima de los 39 grados Celsius Con una sensación térmica de los 41 grados Para que tome sus debidas precauciones Mucha responsabilidad para este fin de semana Ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora Y para la noche con un cielo completamente soleado Se espera que las temperaturas desciendan hasta los 27 grados Celsius Y las ráfagas de viento aún se mantienen bastante ligeras para este sábado Hasta los 10 kilómetros por hora ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Arrancamos todavía este fin de semana el día domingo con altas temperaturas Un cielo completamente soleado Y se espera que la temperatura máxima del día domingo Sea de los 39 grados Celsius Y con mínima 26 grados Las ráfagas de viento aún se van a mantener bastante ligeras Para este fin de semana Hasta los 10 kilómetros por hora Arrancamos el inicio de semana El día lunes, martes también con altas temperaturas Un cielo completamente soleado Y en el termómetro marcando una temperatura máxima De los 39 grados Celsius Los días lunes y martes Se espera que las temperaturas desciendan Hasta los 26 grados Celsius Y aún para este inicio de semana Se espera que tengamos ráfagas de viento aún bastante ligeras Corriendo hasta los 10 kilómetros por hora El día miércoles ya mitad de semana Las temperaturas se encuentran en ascenso 40 grados Celsius como máxima Marcando en el termómetro Se espera que tengamos una temperatura mínima De los 27 grados Celsius Y las ráfagas de viento aún bastante ligeras Para este día miércoles Hasta los 10 kilómetros por hora El día jueves las temperaturas aún en bastante ascenso Para que lo tenga bastante en cuenta Un día bastante caluroso para este inicio de semana El día jueves 41 grados Celsius Marcando en el termómetro 26 como mínima Y las ráfagas de viento con un ligero ascenso Hasta los 15 kilómetros por hora Así que ya lo saben Este fin de semana Y en este nuevo inicio de semana Tome sus debidas precauciones Con estas altas temperaturas Que se puede dar cuenta Que ya sobrepasamos los 40 grados Celsius Es por eso que yo le vuelvo a recordar La importancia del uso del bloqueador solar Y su reaplicación que es cada dos horas La constante hidratación Cargar con su agua no estaría de más Y también con un paraguas Por estos fuertes soles Que nos espera en la región norte de Coahuila También continuamos con estas altas temperaturas Superando los 40 grados Celsius En la ciudad de Acuña Y Jiménez Con un cielo completamente soleado Una temperatura máxima de los 41 grados Celsius Y se espera que para la noche La temperatura mínima sea de los 27 grados 5 manantiales y sabinas Las temperaturas con un ligero descenso 39 grados Celsius como máxima Y para la noche Una temperatura mínima de los 25 grados En 5 manantiales y sabinas Sur central de Texas También altas temperaturas En este fin de semana Si usted tiene pensado salir Yo le recomiendo que también Cargue con su agua Porque la constante hidratación Es muy importante No queremos que ocurra un golpe de calor Con estas altas temperaturas En la ciudad de San Antonio Un cielo completamente soleado Se espera que la temperatura máxima Sea de los 102 grados Fahrenheit Y como mínima 79 grados En Uvalde exactamente lo mismo Se espera que la temperatura máxima De esta tarde sea de los 102 grados Fahrenheit Y como mínima 76 grados Carrizo Springs Las temperaturas se encuentran en ascenso La temperatura más alta En el sur central de Texas 104 grados Fahrenheit como máxima Y se espera que para esta noche En Carrizo Springs La temperatura mínima sea de los 78 grados Hasta aquí el pronóstico del tiempo Pasamos al otro lado del estudio Yo le invito a que se quede aquí Con nosotros en Telezoca Lo matutino Para que se siga informando Porque también ya más adelante Le vamos a traer la segunda actualización Del pronóstico del tiempo Esto es todo de mi parte Y yo le deseo que tenga Una excelente mañana La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Ya son las 8 Las 7 de la mañana Con 8 minutos 7, 8 Temperatura en Piedras Negras En los 29 grados centígrados ¿Quién celebra su onomástico El día de hoy? Hermelo Bueno pues es obvio El secretario del ayuntamiento Hermelo Castillo Martínez Hoy celebra a su santo Le mandamos un saludo Un fuerte abrazo Cira Pues ahí si no No conocemos a ninguna Cira Pero obviamente la felicitación Y Lidia Felicidades a Lidia Por su onomástico Quien celebre algo importante en su vida Pues muchas felicidades Algún aniversario de bodas Algún aniversario de vida 15 años por supuesto O algo importante en su vida Muchas felicidades Ahí está el santoral del día de hoy Vamos con la siguiente El dólar En este fin de semana 3 de agosto Es el primer fin de semana Del mes de agosto A la compra A 17.50 Y a la venta En 18.50 Y ya que estamos con el dólar Pues echemos un vistazo A los cruces internacionales ¿Qué le parece? Puentes internacionales A las 7.09 en la mañana Bueno Hace 9 minutos Acaban de abrir el puente 1 Y el puente 1 Ya se está llenando Todavía no Pero ya está en eso Es cuestión de unos 10 minutos Y el puente 1 estará lleno Vamos al puente 2 Camino Real o Coahuila 2000 Depende de donde usted se encuentre El puente internacional número 2 Ese puente Ese ya está lleno De caseta a caseta Pues me queda claro Fin de semana Quincena Vacaciones Las filas estarán Largas Muy largas 7.09 en la mañana Perfectamente Vamos ahora con la Lotería Nacional Para la Asistencia Pública Si usted es de los que Compra su boleto De la Lotería Nacional Prende el sirio Número ganador Del premio mayor Sorteo 2.816 En dos series Al billete Con el número 12.987 12.987 Con 17 millones De pesos No bueno Y el segundo premio Trae 1.440.000 Pesos Muy buenos también Nada despreciables Al billete Con el número 9.202 Por lo tanto Los números Que tienen Reintegro Son los billetes Terminados En 7 Y en 2 Felicidades A los ganadores Perfecto Ahí está Gracias Muy bien Gracias Señor Juan Gutiérrez Son las 7 de la mañana Con 10 minutos Como amaneció Espero que bien Fin de semana Sábado A descansar Y a quienes nos tocó Trabajar Pues hacerlo Con mucho gusto Ya sabe usted Que los cruces Internacionales Están llenos Para que tome usted Sus debidas precauciones Una muy buena dosis De paciencia Vaya y compre dólares O si no Vaya y golpa Si llega la familia A piedras negras De vacaciones Pues hay que ser Buenos anfitriones Y si vamos a salir A carretera Me queda claro Que hay que revisar Todas las condiciones Del vehículo Presión de las llantas El tema Del líquido Para frenos El líquido De motor El de transmisión El agua Del radiador El líquido De frenos ¿Verdad? Que todo funcione Y funcione bien Por supuesto Vamos ahora Con una cortinilla Importante Y yo regreso Fum, 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 fum Calibre 57 La noticia de balazo Fum, 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 fum La noticia tal como es Tú te vas a sorprender Al derecho y al revés Calibre 57 Ven, ven, ven Es lo que pasa en tu ciudad Es la pura realidad Tú, todo lo sabrás Es tu diario Calibre 57 La noticia de balazo Ven, fum, 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 fum Calibre 57 La noticia de balazo Fum, fum, fum Siete de la mañana Con doce minutos Nos vamos precisamente A la portada De calibre 57 Que es La noticia de balazo Son de plata En clavados Plata que sabe a oro Que bárbaro Seguramente usted ya vio Los clavados De los mexicanos De Osmar Y de Juan Manuel Que clase de clavados De primer nivel Tembló China Con los clavados mexicanos Pues se llevaron la plata Estuvieron a dos puntos De llevársela de oro Como quiera Es reconocido El mérito Que hacen los mexicanos Allá en clavados Son de plata Los clavados Amor Apache Pica al ex Con un cebollero Pero es que el hombre Llegó a la maquila Bien agresivo Llegó a la maquiladora Agresivo Con cuchillo en mano Para atacar a su ex Y la ex ¿Sabe qué hizo? Le quitó el cuchillo Y una vez que se lo quitó Lesionó a José Roberto N Tiene 32 años Y ella se llama Jamie Leticia Y tiene 31 años De edad Esto ocurrió Afuera de la maquiladora Motores Fasco Que está ubicada En el parque industrial Amistad Hasta allá llegó José Roberto De 32 años De edad Él llevaba un cuchillo Intentaba lesionar A su ex mujer Sin embargo Jamie Pues logró Quitarle el cuchillo Y una vez que se lo quitó Se lo Pues se encajó Se lo encajó A José Roberto N Y él está En el hospital En vista y lesiona A dama en el boulevard Le dan a Torón A otro pollero Causan daño Cerca de ranchos Se mata en un carreterazo Un hombre de 30 años Pedro Daniel Se volcó En una Ford Explorer 2007 Originario de Eagle Pass Y murió debido A las heridas Que sufrió Tras participar En un accidente Ocurrido En el estado de Iowa Lo anterior Fue dado a conocer Por la patrulla estatal De aquella De aquella región Pagarían 6 mil dólares Por llevar la droga A San Antonio En este tema De este hombre De Nueva Rosita Que fue detenido Y le fincaron 19 años Y meses En la cárcel De acuerdo A la autoridad De los Estados Unidos Él llegó a Piedras Y le dieron un carro Ya con la droga Aquí en Piedras Negras El carro con droga Estaba aquí en Piedras Negras Aquí se subió al carro Y de acuerdo Y de acuerdo a lo que dice La autoridad de Estados Unidos Se trasladó a Eagle Pass Y ahí Ahí lo atoraron En el puente Pues ahí está La portada De periódico Zócalo Recuerde que Pues hay otras secciones Como Caliente Que es una sección De espectáculos Está la sección Deportiva En donde viene Todo lo relacionado A la agenda Del día de hoy Está la sección De pelotas Que así se llama La sección deportiva Está la sección De las cartas románticas De Rosa La fotografía De la chica Del día de hoy Y por supuesto La sección De policiaca De esto y mucho más Puede leer usted En periódico Zócalo En su sección O en su apartado De calibre 57 Que es La noticia De balazo Perfectamente bien Siete ya Con 15 minutos Y la temperatura En Piedras Negras Se encuentra En los 29 grados sentidos Bueno vamos con este tema Que tiene como portada Periódico Zócalo Amor Apache ¿Qué quiere decir Amor Apache? Bueno amor Apache Es cuando Hay una pareja Y se están llevando Muy mal Se agreden Se insultan Pero ahí siguen Ahí siguen Allá en Motores Vasco Ayer se presentó Un hombre Cuchillo en mano Cuchillo cebollero Estos grandotes Fue a buscar A su no Para discutir Con ella Fue A buscar problemas Y los encontró Esta es la historia José Roberto N De 32 años de edad Resultó lesionado En el cuello Después de que su Expareja sentimental Jamie Leticia Lo agrediera En el exterior De la maquiladora A Motores Vasco Durante la madrugada El sujeto fue a buscar A su expareja La maquiladora Con cuchillo en mano Sin embargo Esta se lo quitó Y lo lesionó El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que espera Que el lesionado Acude a presentar La denuncia formal Del hecho El sexo masculino Refiere que su Expareja Fue quien Lo lesionó En lo que es La parte Del cuello Del lado izquierdo Se destaca Que En seguimiento A estas investigaciones Por parte De los agentes De investigación Criminal El día De hoy Por la mañana Fue dado De alta Esta persona Sin embargo Se espera Que Se presente Para llevar a cabo Su denuncia Correspondiente Así como Su certificación Médica Se destaca También Que pues bueno Se abre Esta carpeta De investigación Para esclarecimiento De los hechos Y en su caso Pues estar En condiciones De acudir Ante un órgano Jurisdiccional Para Superchannel 12 Armando Valdés 7 de la mañana Ya con 17 minutos Pues ahí está La violencia A domicilio O en este caso Al trabajo ¿Verdad? Fue el hombre A lesionar a su ex Y resultó Lesionado Él Obviamente Él está en el hospital Y la dama Pues está Está ante las autoridades Hablando de Policíacas ¿Se acuerda usted Del hombre Que murió Al interior De una casa De cambio Para ser específicos Murió en el baño De la casa De cambio Ahí lo encontraron Sin vida Sin embargo La carpeta De investigación Sigue abierta La Fiscalía General De Justicia Mantenía abierta La carpeta De investigación Por la muerte De Eduardo R Quien fue encontrado Muerto El pasado miércoles En el interior Del baño Del centro Cambiar Automático SASB Ubica en la calle Yucatán Y Román C.P. En la colonia Buenavista Norte El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que el cuerpo Fue entregado a sus familiares Sin embargo Faltan algunas diligencias Por llevarse a cabo Sí, bueno En relación a una persona Del sexo masculino Que fue encontrada Sin vida En el interior De una casa de cambio En esta ciudad De Piedras Negras Coahuila Se continúa Por parte del ministerio Público La investigación Para determinar En su caso Causas de muerte Así como La mecánica Que se hubiera producido Esta causa de muerte Es una investigación Que sigue abierta Por parte del ministerio Público En la que se recolecta También datos de prueba Para esclarecer Estos hechos ¿El cuerpo ya fue entregado A los familiares? El día de ayer Comparecen familiares Para la entrega Del cuerpo Previo a la identificación Del mismo El cual Por parte del ministerio Público Quedó ya Entregado Este cuerpo Para Superchannel 12 Armando Valdés Siete ya Con 20 minutos Y la temperatura 29 grados centígrados Pues ahí está la investigación Que hace la autoridad Correspondiente En este tema Ayer hubo una reunión De seguridad Y se tocó El tema de robos Y hablando de ese tema De robos En la dulcería SIC Que está ubicada Allá por la 16 de septiembre Antes de llegar Al puente rojo ¿Verdad? O al puente Pues de HIV Porque así le decimos Puente que va hacia Acuña Al puente desnivel Antes de llegar ahí Hay una dulcería Pues esa dulcería Fue atracada Se llevaron Dos mil pesos Esto fue lo que pasó La dulcería Salas O SIC Ubicada en la avenida 16 de septiembre En la plaza Bugambilia Fue víctima de un robo Por parte de un sujeto Que logró apoderarse De dos mil cuatrocientos pesos Que tenía en la caja registradora Tras cometer daños En el lugar El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Informa sobre los hechos Cuenta de A través de De las entrevistas Que se realizaron De que precisamente Es un robo A una dulcería En relación a ello Pues se tiene Que las personas Que ingresan al lugar Realizaron algunos daños Tanto a la puerta Como al inmueble Y se apoderaron De aproximadamente La cantidad De dos mil cuatrocientos pesos Esto es sin perjuicio De que En su momento El propietario Del negocio Acude a realizar La denuncia Correspondiente Para que también Se haga Las pruebas Periciales En relación A evaluación De daños O de los objetos Robados En relación También pues Se abre la carpeta De investigación En las que El ministerio público También derivado De esta investigación Que realizaron Los agentes De investigación criminal Cuentan también Con las videograbaciones De las cámaras De seguridad De la localidad En el cual Se percatan Precisamente Para Superchannel 12 Armando Valdés Bueno Ahí está un robo En la dulcería Sí Ayer en el municipio Tuvo su reunión Semanal Todos los viernes Hace una reunión De seguridad pública Pues ayer Se arrojaron cifras Precisamente En este tema De los robos Y la estadística Indica lo siguiente Escuche Con un registro De nueve delitos De alto impacto En la semana Que recién concluye El mes de julio Cerró con 30 incidentes De este tipo Y una incidencia Del 1.0 Según las estadísticas Analizadas En la reunión Semanal de seguridad De este viernes El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Consideró Que además En comparación Con el año pasado En este 2024 Se ha reducido En un 14% La incidencia delictiva Y particularmente El robo A casa habitación Bueno, esta semana Tuvimos Nueve delitos Que se nos han estado Reportando De los denominados De alto impacto O los que se clasifican Al menos Como los de alto impacto Y con ello Cerramos El mes de julio Con exactamente 30 eventos Que fueron Clasificados Como tal Y esto Nos genera Una incidencia Ubicada Ahora En el 1.0 La realidad Es que En el comparativo Que traemos Del 2023 Al 2024 Traemos Una disminución En la incidencia Delictiva De casi El 14% De delitos Menos En comparación Repito Al 2023 Y bueno Pues El tema Es Seguir trabajando Seguir al pendiente De estas De estas cuestiones El delito De robo A casa habitación Sigue siendo El que representa Mayor incidencia En el total De los Delitos De robo De alto impacto Con casi El 50% De los Eventos Que a comparación De baños Anteriores Ha venido bajando Porque generalmente El robo A casa habitación Yo recuerdo Que ocupaba Estadísticas Entre el 65 O 67% De los delitos Que se cometían Hoy lo hemos Logrado disminuir A casi Un 50% Y bueno Pues eso permite Pensar Que en ese sentido Se ha venido abatiendo El tema Del robo A casa habitación Aunque reconoció Que se siguen Presentando incidentes Aseguró Que se trata De robos En menor cuantía Que No obstante Se siguen Combatiendo Por parte De la policía Preventiva Reforzando Los operativos Dentro De las distintas Colonias Castillón Martínez Destacó además La detención De tres presuntos Ladrones Por parte De los agentes Municipales Algunos Con antecedentes De este tipo Responsables De dos robos A comercio Y una A casa Habitación Cometidos Esta semana Hay que resaltar En esta semana El tema De la detención Por parte De la policía Municipal Aquel individuo Que Cuchillo en mano Acudió A un centro A un A un comercio De allá De la localidad Del oriente De la ciudad Un tecatexís Creo Donde Asalta A la Dependiente Y logra sustraer Alrededor de dos mil Dos mil Quinientos Pesos La persona Fue detenida Está detenida Y se siguen Trabajando Investigando A esta persona Porque sabemos Que por lo menos Dos, tres eventos Más Ha participado A lo largo De los últimos Años Y esos antecedentes Pues se busca Que desde luego Pesen sobre él Para efecto De mantenerlo Detenido A quienes A él Y a quien Colaboró con él En ese atraco Y este Otro más Que se dio Sobre Otro comercio De farmacia Donde también Se sustrajeron Algunos artículos Y que la persona También fue detenida Y un robo Más a casa habitación Que se presentó Por una Cuantía fuerte De dinero Que finalmente Fue puesto A disposición Del Ministerio Público Igualmente El individuo Responsable Y que también Sabemos Trae un rosario Ahí de antecedentes Que hoy mismo En la mesa Fue puesto En conocimiento De las autoridades Ministeriales Para efecto De que buscaran Cuanto antes Restringir La salida De esta persona Con imágenes De Israel Calderón Y Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Ya son las 7 De la mañana Con 25 minutos Y la temperatura En piedras negras En los 29 grados Centígros Lamentablemente La cifra de accidentes En piedras negras Accidentes viales Va a la alza Tristemente La conducción En estado de ebriedad El exceso de velocidad La conducción Con el teléfono celular En la mano Son causas Que han incrementado Precisamente Estas cifras Que por cierto Ayer En esta reunión Que escuchamos ya Con el secretario Del ayuntamiento También se dieron a conocer Se registraron 40 choques Esta semana 40 Y todavía no termina La semana Llevamos 6 días Y ya van 40 choques Y además Más de 300 Multas De tránsito Gracias a los diversos Operativos implementados Tanto por la policía Preventiva Municipal Como por tránsito Y vialidad Esta semana Ha sido una de las mejores En el año En cuanto a la reducción De accidentes Automovilísticos En piedras negras De acuerdo a las Estadísticas registradas Se presentaron Entre 30 Y 40 Percances viales Menos en comparación Con las semanas Anteriores Principalmente Gracias a acciones Como el operativo Radar Declaró Sonia Carolina Diego Vásquez La directora De tránsito Y vialidad Aseguró Que son operativos Permanentes Que continuarán En los siguientes días Ya que además De inhibir A los automovilistas A conducir A exceso de velocidad También permite Sancionarlos En ese sentido Diego Vásquez Consideró Que las multas También son Factor importante Para lograr Esta disminución Ya que no se ha Bajado la guardia Y se mantiene El promedio De entre 280 Y 300 infracciones Por semana En esta semana Se han registrado Una de las semanas Bajas que hemos tenido En el año Derivado de esto De los operativos Implementados por la Dirección de Seguridad Pública En el cual Se han estado Implementando este tipo De operativos Como lo es El radar Que ha dado resultados Sin embargo Es una de las acciones Que vamos a seguir Trabajando con ello Hemos realizado Ahí un total Alrededor de 280 Infracciones Que se han detectado Ahí personas A exceso De velocidad Y esto pues Se ve reflejado En los índices De accidentes Viales Al hablar de la semana Más baja Estamos hablando De que Cuantos accidentes Se tuvieron Se han registrado Un total de 40 accidentes En esta semana Ha sido una de las más bajas Y esto pues Es derivado De los operativos Constantes Que se implementan Por parte De la Dirección De seguridad ¿Cuál es la considerada Más alta De las semanas En accidentes? No tengo El dato Sin embargo Esta que se ha presentado Si ha sido una de las más bajas ¿Y qué porcentaje Consideran que bajó? Si mira Hemos detectado Alrededor de De 30 a 40 accidentes Menos Que se han registrado Sin embargo Esto pues Nos alenta A seguir trabajando Y esto también Hacer un llamado A la ciudadanía Este Para que Pues tengamos Ese sentido De responsabilidad ¿Verdad? Porque pues Es responsabilidad De cada uno De los ciudadanos Que conducimos Un vehículo Que ponemos en riesgo La vida Inclusive De nosotros mismos De nuestros hijos Inclusive Pues la de terceros ¿No? Entonces Esto es algo Que se ha seguido Trabajando Siempre muy de la mano Con la proximidad ciudadana Que se ha tenido Por parte de nuestra Alcaldesa Que siempre nos lo ha Indicado Este Y nosotros vamos A seguir trabajando Con esa línea ¿También bajó El promedio De infracciones? No El promedio De infracciones Sigue aumentando Y esto pues Se ve reflejado También en los accidentes Es verdad Que sigue disminuyendo Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Siete de la mañana Ya con 30 minutos Exactamente Ya hemos transcurrido La primera media Del noticiero Le recuerdo a usted Que los cruces Internacionales Están llenos De caseta A caseta Buenos días Hector Sergio Tremenda fuga En la calle Hermilo Jiménez 201 En el fraccionamiento Colinas Hay para que nos echen La mano Saludos Tiene 24 horas Y nos mandan precisamente El video De esta fuga de agua Que obviamente Se está desperdiciando Porque es agua potable No es agua de drenaje Es agua potable Ah caramba Efectivamente Y el problema Y el problema aquí Es que está Con medidores De luz Y entonces Hay un riesgo Vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos Le mostraré el video Y por supuesto Nos comunicaremos Con nuestros amigos De Cimas Piedras Negras Pausa y regreso Atención La temporada de lluvias Y ciclones está aquí Y es necesario Tomar precauciones Para proteger tu vida Y la de los tuyos No cruces corrientes De agua Ni a pie Ni en auto Ni a caballo Identifica lugares Seguros en tu casa O cerca de ella Ten siempre a la mano Una mochila de emergencia Así como tu lista de contactos Si las autoridades lo indican Acude a un refugio temporal Y mantente al tanto De la información Del Servicio Meteorológico Nacional Tu seguridad está en tus manos Prevenir es proteger Con agua Gobierno de México Unidad Democrática de Coahuila Casi tres décadas de lucha Por la justicia social Defendiendo los derechos De los trabajadores La equidad de género Bienestar para los menos favorecidos Construyendo puentes para todos Sabemos gobernar El segundo alcalde Mejor evaluado en el país Es orgullosamente de UDC En cada victoria En cada sonrisa Se encuentra el espíritu De la unidad Y el avance Que nos impulsa Ser UDCista Es más que pertenecer A un partido Es abrazar una historia De lucha y superación UDC El partido de los coahuilenses El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Una gota de ayuda Con Simas Sará la diferencia A la hora de pagar tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Lo que dones y agradeces Es una gran aportación Y todos juntos Apoyar su educación Una gota de ayuda Con Simas Sará la diferencia Una gota de ayuda Con Simas Bienvenido Monseñor Alfonso Miranda Guardiola Usted trae consigo Un profundo compromiso Con la fe Un corazón dedicado Al servicio de Dios Y a su pueblo Su llegada Es una bendición Para nuestra comunidad Ofreciéndonos Una oportunidad única Para crecer juntos En nuestra fe Y amor por Cristo Atentamente Licenciado Antonio García Administrador general De la Clínica Lupita Aquí en Pemex En Pemex En Pemex Pemex Aquí en Pemex 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 Porque rinde más la gasolina Porque pesco más en corto Mi casa y el trabajo Me rinde más Es lo más cerquita Es lo más orativo Porque rinde más la gasolina Porque está más cerca De mi casa Y siempre cargo aquí La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Monseñor Alfonso Miranda Guardiola Al darle la bienvenida Ofrecemos nuestras oraciones A Dios Para ayudarle a desarrollar Su ministerio Con fortaleza y humanidad Que le haga sensible A las alegrías Y sufrimientos De nuestra gente Impulsen a cumplir Con alegría y entusiasmo Su responsabilidad pastoral En medio de nosotros Atentamente Licenciado Tadeo Vargas Pérez 7.33 27 minutos Y serán ya las 8 de la mañana La temperatura 29 grados centígrados Se acaba de levantar Qué bueno Qué rico Fin de semana Cruz internacionales Llenos Espero que usted se divierta Si viene la familia Pues hay que tratarla muy bien Hay que ser buenos anfitriones Si vamos a salir Si vamos a carretera Hay que primero Antes que nada Verificar Que nuestro vehículo Cumpla con todas Las características Que se requieren Para llegar a buen puerto ¿Verdad? Porque a veces No sabemos Si traemos llanta de refacción O está la llanta Pero no está el gato ¿Verdad? Las herramientas necesarias No prenden las luces Etcétera Maneje descansado ¿Verdad? No medicado No ebrio No exceso de velocidad Nos mandaban al centro De mensajes Cosa que agradezco mucho Un video De un tiradero De agua potable Mira Fíjate lo grave Que es esto Primero Obvio Que se está desperdiciando El agua Y dos Dice Nuestro querido amigo Que nos mandó el mensaje Buenos días Aún sigue el tiradero De agua No encontré La llave de paso Ojalá alguien Tenga contacto Yo ya lo reporté A ver La llave de paso No es que está Está quebrado el tubo No es el PVC Pero aquí El medidor Es del vecino Es del vecino O sea ese medidor Tiene dueño ¿Verdad? Y de acuerdo A lo que veo ahí Pues en los Son unos departamentos Quiero pensar Y ahí está el medidor De luz también ¿Verdad? Entonces ese le corresponde 201 202 Al 203 ¿Verdad? Al vecino De la 203 Pues ese es el que Tiene que ir Y checar Que su PVC Está roto Y que está tirando agua ¿No? Esos son unos departamentos Están en Colinas En la calle Hermilo Jiménez 201 Esa es una responsabilidad Del propietario Del medidor Porque el medidor Es suyo No es de Simas El medidor es suyo Saludos Gracias Muy amable 736 Gracias Juane 24 y serán ya Las 8 de la mañana Hablábamos hace un minuto De este hombre Que fue Detenido En Eagle Pass Un hombre Que fue capturado Y le dieron 19 años De cárcel Pues este hombre Recogió Un carro Cargado De droga Y le iban a pagar 6 mil dólares De acuerdo a documentos De la corte federal En del río Tejas Mauricio Vázquez González De 28 años De edad Es el hombre Que intentó Cruzar a Estados Unidos Por Eagle Pass El cargamento De 69.5 kilos De narcóticos Mixto Maluado En más de Medio millón De dólares A inicio De esta semana Por el puente Internacional Número 2 Esta persona Que comprobó Su instancia Permanente En Estados Unidos Habría declarado A los agentes Especiales De seguridad Nacional Que recibió Indicaciones De conducir El auto De piedras negras Y que debería Dejar en San Antonio Sabiendo que Transportaba Drogas Pero no sabía De qué tipo Ni tampoco La cantidad Añadió Que al cumplir Esa indicación Recibiría Un pago De aproximadamente 5 mil O 6 mil Dólares Quedó Al descubierto Cuando al llegar Al puente Internacional En el automóvil 2 Nitro 2011 Portador De placas Mexicanas La primera Inspección Se generó Una alerta Del sistema Automatizado Lo que le llevó A ser enviado A una revisión Adicional Durante el proceso De rastreo Con aparatos De rayos No intrusivos Y la intervención De un K9 Esto dieron Positivo Alertando De la presencia De estupefacientes La información Federal Añade Que en total Los agentes Recuperaron 48 paquetes Ocultos En el área Del piso Y en los paneles De los cuartos Traseros Envolvían Tres sustancias Separadas Que dieron Positivo A heroína Metanfetaminas Y fentanilo Vázquez González Compareció El pasado 1 De agosto Y lo hará De nueva Cuenta El próximo 8 Ante el juez Joseph Córdoba A las 9 De la mañana Para Superchannel 12 Elia Saribarra 7 ya Con 39 minutos Diputados Del sheriff Evitaron Otro contrabando De humanos Así es Aseguraron A dos hondureños Y lo mejor Del tema Es que también Aseguraron Al pollero Oficiales Del departamento Del sheriff Evitaron Un nuevo Contrabando De personas En el que Además de Asegurar A dos Inmigrantes De Honduras Detuvieron Al traficante Un ciudadano Estadounidense Legal El incidente Se presentó La tarde Del jueves En el Boulevard Veteranos Al norte Donde un Diputado Detectó Cuando el conductor De un auto Negro Tipo Pathfinder Infringía Las leyes De tránsito Al cambiar De carril Sin la seguridad De vida Informó El sheriff Tomés Merber Hay una persona Que se llama Efren Álvarez Tiene 52 años De edad Entre ellas Dos personas Sin documentos De inmigración Él lo pararon Por una violación De tráfico Ahí van Un Pathfinder Un vehículo Este Iban escondidos En Obijas Pero sí No traen Documentos De inmigración Todos esos dos Fueron entregados A la patrulla De fronteriza Y este señor Álvarez Está aquí En el Detention Center Para hacer Los carros Sí Bastante Cada semana Tenemos Casos De inmigrantes Que van Los guiones Escondidos En los carros En las trocas Cada semana Un caso Tres Algo así Pero sí Hay todavía Siguen Llevando gente En muebles Gente que tiene Documentos Para Superchannel 12 Eleazar Ibarra La noticia Tan como es Tú te vas a sorprender Al derecho y al revés Calibre 57 Ven 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 Es lo que pasa En tu ciudad Es la pura realidad Tú Todo lo sabrás Es tu diario Calibre 57 La noticia De balazón Ven Fum 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 Calibre 57 La noticia De balazón Fum 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 7 minutos Ya para que sean Las 8 de la mañana La temperatura En Piedrasneras En los 29 grados centígrados Registran Puentes Reducción En el cruce De autos Pero ha aumentado El transporte comercial Y ha aumentado El transporte turístico Fíjese Independientemente De que a diario Vemos líneas De caseta A caseta Por dos cruces El número De vehículos Comparado A meses Anteriores Ha disminuido Lo que ha incrementado El tema Son los cruces Comerciales O sea Los camiones De carga Mire El sistema Municipal De los puentes De Igolpaz Registró una reducción Del 1.2% En cuanto al cruce De autos particulares Se refiere Durante el mes De julio En comparación Con el periodo Igual Pero del año Anterior Según el informe De la oficina A cargo De Ronnie Rivera Las cifras revelan Que en julio Recientemente concluido Cruzaron 251.342 Autos Particulares Del año Anterior Lo hicieron 254.389 Una diferencia De 3.000 Unidades No obstante Los cruces De camiones Comerciales De autobuses Turísticos Y personas A pie Registraron Un incremento Importante En el rubro Del transporte Comercial Se registraron 19.419 Cruces Un promedio De 626 Al día El año 2023 Fueron procesados 16.986 Un incremento Del 14% Lo que significa 2.433 Más Tráileres Los camiones Turísticos También Elevaron El cruce Por esta Frontera En el mes De julio Ya que Las cifras Revelan Que cruzaron 1.014 Y en el 2023 Lo hicieron 952 Estableciéndose Un 6.5% De incremento Durante julio De este año La oficina Municipal Reportó Que 45.444 Personas Cruzaron A pie Por ambos Puentes Internacionales Superando La cifra De 36.921 Que lo hicieron El año Pasado En el mismo Periodo Es decir 5.523 3 individuos Más Claramente En el tema De los camiones Turísticos Y comerciales Se refleja Que las compañías Están eligiendo Esta frontera Para cruzar Estados Unidos Gracias a la seguridad Que le caracteriza Para Superchannel 12 Eleazar Ibarra Hace un par de semanas Se registró Un incidente En un antro En un bar De piedras negras En donde lamentablemente Pues hubo Disparos De arma De fuego Un hombre Lesionado Una riña Al exterior Y No fue el único Caso En la zona De tolerancia También se han presentado Casos similares De hechos violentos El municipio Ha tomado cartas En el asunto Y ha señalado Que No descartan Revisar Que todos Los negocios En el rubro De restaurante Bar Cuenten con los permisos Correspondientes O Serán sancionados Tomando en cuenta Que algunos De los incidentes Violentos Ocurridos Recientemente Se han presentado En negocios Del giro Restaurante Bar El municipio Mantiene abierta La posibilidad De realizar Revisiones Tanto a los documentos Como a las instalaciones Y es que Dicha opción Se empezó a valorar En las últimas semanas Ante la sospecha De que se esté priorizando El consumo Desmedido de alcohol Por encima de los alimentos Sin embargo El tema Todavía está bajo análisis Admitió El secretario Del ayuntamiento José Armelo Castillón Martínez Aseguró Que si bien Se hacen revisiones Cuando se expiden Las licencias De funcionamiento Incluso Inspecciones Posteriores Es algo Que podría retomarse Con la finalidad De garantizar Que estén operando Correctamente Reconoció Que en los últimos años No solamente En la presente Administración Sino también En anteriores Se han estado Otorgando muchas licencias De este tipo Por lo que Consideró Una obligación Estar cada vez Más vigilantes De las mismas No obstante Castillón Martínez También aceptó Que tampoco Es sencillo El proceso Ya que se trata De permisos Que fueron expedidos Por la autoridad Y quienes los poseen Tienen sus derechos jurídicos Por lo que Hay que ser Muy meticulosos Es algo que siempre Se tiene que hacer Y estar al pendiente Y no solo ello Digo Por alguna razón Se otorgaron Y se han venido Otorgando Permisos Para funcionar De esa naturaleza El día Que en alguno De esos establecimientos Se presenten Sucesos Como los que Nos aconteció Hace algunos Fines de semana Obliga A no solo A suspender La actividad Sino en un momento Dado Hasta retirar Las licencias Si esto es meritorio Me refiero Que si merece Que esto se haga Entonces Pues eso es algo Que se tiene que hacer Permanente Corresponderá A nosotros En lo que queda De la administración Pero también A las autoridades Que estén por llegar Para ese sentido Y limitar En un momento dado La necesidad O no De incrementar O seguir incrementando O dejarlo hasta ahí O disminuir Incluso El establecimiento O la apertura De más negocios De esta naturaleza Pero si se revisa Digo Algunos Tienen como cocina En microondas Si Si se revisa Y se tiene que revisar Y hay un respeto Que se tiene que hacer A lo que ya se otorgó Por lo pronto De una u otra manera Esto ya fue otorgado Y hay que tener Cuidado Nosotros como autoridad En lo que tenemos que hacer Porque Violentando O violando Algunos de los procedimientos Da lugar A defensas legales Que ellos también Pueden plantear Y tiene que ser Uno muy meticuloso En eso Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capetiche El miércoles La diócesis de Piedras Negras Tuvo un evento Histórico Importante Y obviamente Super Channel 12 Fue presente Estuvimos allá En el Obispado En donde más de Dos mil personas Atestiguaron La llegada Del nuevo Pastor A la diócesis De Piedras Negras Alfonso Miranda Ya es El nuevo Obispo Con la salida De Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño Con la llegada De muchos Obispos De todo el país Incluso de San Antonio Del Aredo Estuvieron Presentes En este evento Tan importante La profesión De fe La lealtad También estuvieron Los sacerdotes De Piedras Negras Grupos De religiosas Grupos Que participan Dentro de las iglesias En las pastorales Etcétera Bueno Fue una gran fiesta Fue una gran fiesta Y ahí ya Se Pues se dio Oficialmente El protocolo Para La llegada Del obispo Alfonso Miranda Ahora Cuando será La primera misa Oficial Ya como tal Como obispo Será mañana El obispo Emérito Alonso Gerardo Garza Treviño Ofrecía las misas Que él encabezaba A las 12 Del mediodía ¿Verdad? Ya no será así Por lo menos Mañana La primera misa Del obispo Alfonso Miranda Será A la 1.30 De la tarde La llegada Del obispo De Piedras Negras Alfonso Miranda Generó Que al menos Su primera misa En Catedral Mártir de Cristo Rey Este domingo La celebre A la 1.30 De la tarde Y no a las 12 Del mediodía Que era el horario En que oficiaba Monseñor Alonso Garza Lo anterior fue dado A conocer Por el rector De Catedral Padre José Calvillo Y agregó Que por lo tanto Se está invitando A la feligresía Que quiera participar En su primera misa Ya como segundo obispo Asista el domingo A la 1.30 De la tarde El padre Calvillo Indicó Que aún se desconoce Si Monseñor Miranda Guardiola Seguirá oficiando A la 1.30 De la tarde O retomará En las siguientes semanas La misa La misa del mediodía Como se venía realizando De manera ordinaria Por lo tanto Hizo un llamado A los fieles Estar atentos A los avisos Que se estarán dando En las celebraciones Eucarísticas De Catedral Así como En sus redes sociales Sobre la misa Que se será El obispo De la diosa Siete piedras negras Ordinariamente Nosotros Hemos tenido La misa De 12 Con la presencia Del señor obispo Y Como En todo momento O en toda nueva Administración Pues hay cosas Se empiezan a ser Un poco distintas Y en esta ocasión La celebración De la 1.30 De la tarde Será Presidida Por el señor Obispo Don Alfonso Y por este medio Que estamos Utilizando Contigo Con ustedes Pues los invito A todos A participar En la primera Misa En Catedral Como Obispo De la diócesis De piedras negras Que celebra Don Alfonso Así va a ser Cada domingo Padre O solamente Por esta semana Existe La gran posibilidad De que ya sea La misa Que se establezca A la 1.30 De la tarde Con la presencia Del señor Obispo Pero esto Lo vamos a reafirmar En el aviso De los próximos Domingos Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara 11 minutos Ya para que sean Las 8 de la mañana Esta semana Se dio a conocer Una muy lamentable noticia El asesinato De Julio César Almanza Quien era El presidente De la FECANACO En Tamaulipas Y fue asesinado A balazos En Matamoros Tamaulipas Ahora ¿Cómo repercute Ese asesinato Ocurrido En Tamaulipas En Coahuila En especial Para los comercios Los comercios Organizados ¿Hay alguna repercusión Ante esta situación De violencia? Platicamos Con el titular De la CANACO Precisamente Aquí en Piedras Negras Y esto fue lo que dijo Tras la ola De violencia Que ha venido Arrastrando El estado De Tamaulipas Y que en esta semana Reportó El homicidio De Julio César Almanza Quien se desempeñara Como el presidente De la Federación De Cámaras Nacionales De Comercio Esto en el municipio De Matamoros De dicha entidad El titular De este organismo Comercial En Piedras Negras Héctor Javier Rodríguez López Indicó Que no se contemplan Repercusiones En un enfoque Económico Hacia el municipio La región E incluso en todo el estado Aunque lamentó El deceso De quien fuera Su homólogo Al frente de esta cámara En dicha ciudad Al tiempo que reconoció La grave situación De inseguridad Que impera En otros estados Y que también Sigue afectando La cadena comercial En dichos puntos De la república Resaltó El favorable panorama Que vive actualmente Esta frontera En materia de seguridad El cual sigue siendo Garantía Para la llegada De nuevas Y mejores inversiones Asegurando Que ante estos argumentos A corto plazo No se contempla Que exista una repercusión Al comercio Organizado En esta región Desafortunadamente En algunos otros estados También se están viviendo Situaciones complejas En términos De acoso A los comerciantes A ciertos sectores De la economía Que pues bueno Ponen en jaque El desarrollo económico Y sobre todo La seguridad en general De la sociedad Y pues bueno Por eso es que nosotros Como cámaras empresariales Pues estamos pidiendo El actuar De las autoridades Correspondientes Independientemente Que se traten De dos entidades Diferentes Señor lector ¿Esta situación No puede repercutir O pudiera En esta región De Coahuila O aquí en Coahuila Pues mire yo creo Yo creo que en Coahuila Tenemos otra situación Diferente A la de Tamaulipas Afortunadamente Un ambiente de seguridad Muy distinto Muy favorable Donde no se han dado Hace mucho tiempo Este tipo de situaciones Aquí en la entidad Y bueno Pues también eso Hay que reconocerlo Y de alguna forma Eso nos da Cierta tranquilidad Así lo Así lo manifiestan También Otros líderes Empresariales Y que pues bueno Afortunadamente Esto ha derivado En un crecimiento Económico importante Para el Estado Y que siguen llegando Nuevas empresas Aquí a nuestro Estado Y en este caso A Piedras Negras Y obviamente Pues no ha implicado El cierre El cierre De empresas Como está sucediendo En Tamaulipas Entonces pues bueno Es algo que De alguna forma Nos tiene tranquilos Sin embargo Bueno pues aún así Tenemos que tener Precauciones Estar atentos Estar alertas Y en mucha comunicación Con las autoridades Que tenemos que hacer Sinergia Para que esta seguridad Que hemos tenido En los últimos años Pues no se termine Con imágenes De Diego Marrujo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez Usted se ha cuidado Últimamente De El COVID-19 Se ha comprado Su cubrebocas Se compró Gel Sanitizante Para Pues evitar Ser contagiado Por el coronavirus En su oficina Hay Medidas Correspondientes Para evitar El contagio Me dirá Ustedes Que eso Eso ya no es No claro que es Es un tema Permanente Tan es así Que la jurisdicción Sanitaria Ha confirmado Ojo Confirmado Ya no son Sospechosos Están confirmados 42 casos Positivos De COVID-19 En lo que es Un evidente incremento De casos de COVID-19 En Piedra Negra La semana epidemiológica Que comprendió Del 21 de julio Al 27 Cerró con un total De 42 casos Confirmados De acuerdo a los muestros Tomados por las diferentes Instituciones del sector Salud Públicas Y privadas La doctora Priscila Hernández Corrinola de promoción Y atención a la salud Indicó que ante el incremento De casos Es muy importante Que la ciudadanía Retome las acciones Preventivas Que se implementaron Durante la pandemia Para frenar los contagios Indicó que estas medidas Definitivamente Llegaron para crearse Ya que además de reducir La positividad de coronavirus También ayudan a evitar Aumenten casos De otro tipo De enfermedades respiratorias Y por lo tanto contagiosas Que generan absentismo laboral Y en su momento escolar Señaló que si bien Actualmente Estas indicaciones Se están solicitando De manera recomendada Es muy importante Que la mayor parte De la gente Las adopte Sobre todo Al ingresar a hospitales Clínicas O lugares Donde haya Una alta concentración De personas Tenemos una alza En los casos de COVID Nuestra plataforma Nos arroja Un número De 42 casos Nuevos de COVID Si hay un incremento De los casos Igual La invitación Es para toda La población A recordar Esas medidas De prevención Que las tuvimos En el COVID Que fuimos Usuarias De esas medidas Y que esas medidas Así se los planteamos Llegaron Para quedarse Es muy importante Recordar El lavabo de manos El estornudo De etiqueta El uso Del cubrebocas Este uso Del cubrebocas No se torna De esta manera Obligatorio Para toda la población Pero si una invitación A aquella gente O aquella población Que tenga Síntomas respiratorios Los invitamos A que utilicen El cubrebocas De igual manera Si no fuera COVID Si fuera un resfriado Comuno Si fuera algún Otro virus Implicado Son enfermedades Contagiosas Son enfermedades Que podemos Contagiar Y también Generan a veces Un ausentismo laboral O ahorita Estamos en jornada De vacaciones Pero también Un ausentismo escolar De manera que Es mejor prevenir Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Cinco minutos Y serán ya las ocho De la mañana El problema Que tienen muchos estados En la República Mexicana Es personas Que padecen De sus facultades mentales Previo al tema Obviamente hay síntomas De una situación De riesgo Problemas de salud Una salud mental A veces trabajamos Dejamos el trabajo Nos vamos a casa Pero nos llevamos El trabajo a casa Y ese es un estrés Laboral ¿Verdad? Y eso nos pega A la larga nos pega Mentalmente hablando Pues salud mental Llama a personas Con problemas emocionales Con estas personas Que no logran Controlar Esa emoción Con el tema del COVID Como lo mencionábamos Hace un par de minutos Vino la ansiedad La desesperación Y muchas cosas más Pues hay una Hay un lugar En donde usted Puede recibir Apoyo Puede recibir Atención Para lograr Controlar Estas emociones Escuche Donde está Ante la ola De suicidios Que se han presentado En Acuña Cinco manantiales Y Piedras Negras La coordinadora Del área de salud mental Consideró que Una de las causas Por las cuales Se pudieran estar Presentando este tipo De casos Es porque la gente Desconoce que existen Instituciones en las cuales Se les puede apoyar En ese sentido La doctora Minerva Contreras Mencionó que En Piedras Negras Se cuenta con El Centro Comunitario De Salud Mental Y Adicciones Localizado en la Colonia Lázaro Carnas El cual cuenta Con personal Especializado Para detectar Y atender Problemas de ansiedad Y depresión Entre otros Agregó que Otro aspecto Que la gente Desconoce Del SECOSAMA Es que Los servicios Que ofrecen Son gratuitos Y se otorgan A la población En general Sin importar El hecho De que sean Derechoavientes Del IMSS O del Issste La corredora De salud mental En la jurisdicción Sanitaria Declaró que Inclusive En el Centro Comunitario De Salud Mental Y Adicciones También pueden ser Atendidos familiares De personas Que están atravesando Por una situación De duelo Que por esa condición Se encuentren En una situación De depresión Creo que Una de las cosas Importantes Que nos falta Parte de la educación En cuanto A salud mental Es también Que se conozca Que existen Instituciones Como en este caso El Centro Comunitario De Salud Mental Y Adicciones SECOSAMA Que tiene Cuenta Con un equipo Especializado En atención Para detectar Y atender Lo que viene siendo Ansiedad Depresión Adicciones Que son Creo que La raíz Del problema Que nos está Generando Ahorita Lo que es Una estadística En lo que viene siendo A cuestión De suicidio Muchas veces A lo mejor No se conoce Tanto De que Este servicio Es totalmente Gratuito Que solamente Necesitan Acercarse A esta unidad Para que se les pueda Brindar La orientación Y la atención Que corresponde Y que estamos Aiertos Para toda la población En general Entonces No importa Si tienen algún Tipo de derecho A bien Se les puede Otrogar el servicio Y en caso De que requieran Alguna otra atención Más especializada Pues se les puede Derivar Este Algún otro servicio Que les pueda Proporcionar la atención Familiares Que están Tuvieron contacto O estuvieron Pasando por una situación De fallecimiento O alguna persona Por suicidio Quedan con un Estrés postraumático Una situación De duelo Que a veces Es difícil De manejar Y también Obviamente Necesitan atención Aquí en este caso Pues no se descarta A nadie Creo que la ayuda Está abierta Para todos Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Bienvenido Monseñor Alfonso Miranda Guardiola Usted trae consigo Un profundo compromiso Con la fe Un corazón Dedicado al servicio De Dios Y a su pueblo Su llegada Es una bendición Para nuestra comunidad Ofreciéndonos Una oportunidad Única Para crecer juntos En nuestra fe Y amor por Cristo Atentamente Licenciada Normalucil Treviño Galindo Presidenta Municipal De Piedras Negras Buenas ¿Cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque La llanta? Sí, por favor Agarra carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás Allende Armando Apúrrele Ya va a estar de la escuela Yo quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Monseñor Alfonso Miranda Guardiola Al darle la bienvenida Ofrecemos nuestras oraciones a Dios Para ayudarle A desarrollar su ministerio Con fortaleza y humanidad Que le haga sensible A las alegrías y sufrimientos De nuestra gente Impulsen a cumplir Con alegría y entusiasmo Su responsabilidad pastoral En medio de nosotros Atentamente Omnia Casa del Niño Bienvenido Monseñor Alfonso Miranda Guardiola Le damos la más cordial Bienvenida A Piedras Negras Lo recibimos Con los brazos abiertos Y esperamos que sea Entre nosotros Pastor Hermano Y amigo Atentamente Abogada Sandra Belén Jara Atención La temporada de lluvias y ciclones Está aquí Y es necesario Tomar precauciones Para proteger tu vida Y la de los tuyos No cruces corrientes de agua Ni a pie Ni en auto Ni a caballo Identifica lugares seguros En tu casa O cerca de ella Ten siempre a la mano Una mochila de emergencia Así como tu lista de contactos Si las autoridades lo indican Acude a un refugio temporal Y mantente al tanto De la información Del Servicio Meteorológico Nacional Tu seguridad está en tus manos Prevenir es proteger Con agua Gobierno de México Mi INE es confiable Por eso va conmigo A todas partes Con mi INE me identifico Y tomo las decisiones Más importantes Mi INE es una conquista De las mexicanas Un logro de todas Y todos A los más jóvenes como yo Nos toca tramitarla Confiar y decir Te esperamos en los módulos De atención ciudadana Yo Con mi INE participo INE Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio y mejor La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Muy buenos días Nosotros ya regresamos Son las 8 con 3 minutos Y la temperatura en piedras negras Nuevamente ya se encuentra En ascenso 29 grados celsius Alrededor de los 85 grados fahrenheit Y es que todavía Nos falta bastantito Para llegar a la temperatura máxima De este sábado Porque me imagino Que ya está haciendo planes Los quiere realizar Y es por eso Que ya le traigo La segunda actualización Del pronóstico del tiempo Para que tenga en cuenta Todas las temperaturas Que vamos a alcanzar El día de hoy En este fin de semana Y en este nuevo inicio De semana Para que tome Sus debidas precauciones Porque iniciamos Este mes de agosto Y se espera Que superemos Las temperaturas Alrededor de los 40 grados celsius En adelante Es por eso que Ya le traigo Esta segunda actualización Para que se dé cuenta Que el día de hoy Tendremos un cielo Completamente soleado Las temperaturas Máxima En este sábado Desde los 39 grados celsius Y con ligeras ráfagas De viento Hasta los 10 kilómetros Por hora Cabe mencionar Que tenemos Una sensación térmica De los 41 grados celsius Y también Un alto porcentaje De humedad De un 70% Todo esto provocando Que tengamos Un ambiente Bastante bochornoso Para este sábado Y para la noche Nos espera Un cielo despejado Se espera Que las temperaturas Desciendan Hasta los 27 grados celsius Y las ráfagas De viento Se mantienen Bastante ligeras Hasta los 10 kilómetros Por hora Así que ya lo sabes Si tienen planes Para este fin de semana Tome sus debidas Precauciones Porque el día domingo También nos mantenemos Con estas altas temperaturas Un cielo completamente soleado Y se espera Que el día domingo Lleguemos a una temperatura Máxima De los 39 grados Celsios 26 como mínima Y aún en este fin de semana Nos mantenemos Con ligeras ráfagas De viento Hasta los 10 kilómetros Por hora Iniciamos la semana El día lunes Altas temperaturas Nos esperan Para este inicio de semana Un día bastante caliente Para el día lunes Y martes 39 grados celsius Como máximo Marcando en el termómetro 26 como mínima Y también en este inicio De semana Se espera Que tengamos Ligeras ráfagas De viento Desde los 10 Hasta los 15 kilómetros Por hora El día miércoles Ya mitad de semana Las temperaturas Se encuentran en ascenso 40 grados celsius Marcando en el termómetro La temperatura mínima En los 27 grados celsius Un cielo completamente soleado El día jueves Las temperaturas Nuevamente en ascenso Se espera Que lleguemos A una temperatura máxima De los 41 grados celsius Como le mencionaba En este mes de agosto Se espera Que superemos Las temperaturas De los 40 grados celsius En adelante Y es por eso Que usted tiene Que tomar Sus debidas precauciones Con estas altas temperaturas Tomar mucha precaución Porque le vaya A dar un golpe de calor Es por eso Que tiene que ser Muy importante La constante hidratación Una temperatura mínima El día jueves De los 26 grados celsius Y como le mencionaba Las ráfagas de viento Aún se mantienen Bastante ligeras Para este inicio de semana También le recuerdo La importancia Del uso del bloqueador solar Y su reaplicación Es por eso Que también es muy importante Que cargue con él Porque la reaplicación Es cada dos horas Que nos espera En la región norte Coahuila También nos mantenemos Con estas altas temperaturas En este fin de semana Si usted tiene pensado Salir de la ciudad En la ciudad de Acuña Y Jiménez Nos espera Una temperatura máxima De los 41 grados celsius La sensación térmica Superando estos 41 grados Un cielo completamente soleado Y se espera Que para la noche Las temperaturas Desciendan Hasta los 27 grados Con un cielo Bastante despejado 5 manantiales Y sabinas Igualmente con un cielo Completamente soleado 39 grados celsius Como máxima Y la temperatura mínima En los 25 grados celsius Marcando en el termómetro En el sur central de Texas En Uvalde Sea de los 76 grados Carrizo Springs Con la temperatura más alta 104 grados Farge como máximo Un cielo completamente soleado Y se espera Que para esta noche En Carrizo Springs Las temperaturas Desciendan Hasta los 78 grados Hasta aquí el pronóstico del tiempo Pasamos al otro lado Del estudio Yo le invito a que se quede Aquí en Telezócalo Matutino Para que se siga informando Porque también luego Ya más adelante Le vamos a traer La última actualización Del pronóstico del tiempo También puede pasar A seguirnos a nuestras redes sociales Como Programa Super Channel 12 Y Super Channel 12 Esto está de mi parte Y que siga teniendo Un muy buen día La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza y calidad 8 de la mañana Ya con 8 minutos Y la temperatura En Piedras Negras 29 grados centígrados Felicidades hoy A usted que está cumpliendo años Es la segunda hora Ya del noticiero Acaba de prender la televisión Perfectamente Hoy Hermelo Sira Y Lidia Están celebrando Sonomástico Felicidades A quien cumple años O algo importante Algún aniversario de bodas ¿Verdad? Algún aniversario De novios también ¿Por qué no? Se vale O bien Sí también La quinceañera Por supuesto Sí Muchas felicidades A quien celebre Sonomástico O algún acontecimiento Trascendente en casa ¿No? Felicidades Muy bien Ahí está el santoral Del día de hoy Que es 3 de agosto Del 2024 Ya en el mes de agosto Vamos ahora Con el tipo de cambio A la compra En 17.50 Y a la venta En 18.50 Una vez que ya hemos Visto La cotización En las casas De cambio De piedras negras Pues es justo y necesario Conocer Los cruces internacionales Hay o no hay fila Para cruzar a la vecina ciudad De Gold Pass Veamos El puente internacional Número uno El puente uno lleno Digo no va a tener ciencia Los dos van a estar llenos Puente uno lleno Y el dos El dos El puente internacional Número dos Ese puente también Pues sí Lo decíamos Si a las siete de la mañana Estaba lleno Ahorita a las ocho Más ¿Verdad? Y a las ocho y media Más ¿Verdad? Y a las nueve Más Pues sí Así es Así es Ocho o nueve En la mañana Vámonos a la lotería nacional Para la asistencia pública Prende el cirio señora O usted Que compra Religiosamente Boleto de lotería Seguramente usted Juega un número especial ¿Verdad? Así lo hacen Los que Son adictos O les gusta ¿No? Que sean adictos Que les gusta mucho Jugar Este tipo de De sorteos Pues el número Agraciado La noche de ayer Fue el 12 mil 987 Con 17 millones De pesos Y el segundo premio Que son muy buenos También Un millón Eh 440 mil pesos Muy buenos Por cierto Para el billete Con el número 9 mil 202 Reintegros A los billetes Terminados en 7 Y en 2 Felicidades a los ganadores Ocho días en la mañana La temperatura En piedras negras 29 grados centígrados Lamentablemente No ha llovido En piedras negras Ni en la región Independientemente Que en otras partes Del país Incluso ayer En Nueva Rosita Cayó Un aguacero Pues aquí En piedras negras No llueve Y eso le ha pegado Al campo Y cuando le pega Al campo Obviamente Es un efecto Dominó Porque se viene Pues el tema De los alimentos Del campo ¿No? Los productos De la canasta Básica Han encarecido Ayer Un reconocido Empresario Local Habló de esto Y esto fue lo que dijo La falta De apoyo Y atención Al campo Aunado A los factores De la sequía Y climas Extremos En la región Ha mantenido El encarecimiento En ciertos productos De habitual consumo Lo cual Se ve reflejado En los costos Que manejan Diversas cadenas Comerciales Principalmente Productos Como la papa El huevo El tomate Entre otros Julián Rodríguez Comerciante De la localidad Indicó Que la variación En los precios También obedece A la condición De la oferta Y la demanda Donde enfatizó Que debido A la baja producción Que se ha tenido En las zonas agrícolas El poco producto En existencia Ha incrementado Su valor Como nunca antes visto Consideró El actual mes De agosto Como uno de los peores En materia económica Y en donde los comercios Se ven orillados A emplear algunas alternativas Para mantener las ventas Que a su vez Significan el sacrificar La utilidad y ganancia Que resultan En un balance regular O hasta negativo Al final de mes Así es Verdad Digo Sabemos que los productos Agropecuarios Los precios Cambian De acuerdo A existencia De acuerdo A cuestiones Climatológicas Y ahorita Pues ha llovido Mucho Y donde hay Producción Pues ese exceso De agua Está afectando Principalmente A los cortes A las pizcas De esos productos Y hay escasez Y entonces Pues los precios Aumentan También ha habido Zonas que No ha llovido Y esa escasez De agua Que también está Afectando Pues no hay producción Y son Son cuestiones Que pues Siempre Los estamos Viendo Verdad Por eso Hay veces Que vemos Un Decir Un chile Jalapeño Que Un precio De 100 pesos El kilogramo Pues hasta Nosotros Nos asustamos Sale más Más barato Que la carne Más caro Que la carne Verdad Es imposible Pero pues Son cuestiones De oferta Y demanda Como se rigen En todo el mundo Los productos Agropecuarios Por citar Algunos ejemplos ¿Qué productos Ahorita se encuentran Más encadencidos? Los productos Que se encuentran Ahorita La papa El huevo Estamos hablando Del tomate Verdad Principalmente Que están afectando Y vegetales Porque donde Se producen Los vegetales Pues ha llovido Mucho Vamos a poner Un ejemplo El cilantro Que alcanzó Precios De 150 pesos El kilo Donde el precio De kilogramos De cilantro Son 15 pesos El kilo Verdad Ahí nota Uno la diferencia Pero pues No hay cilantro Y tenemos Que tener cilantro Y tenemos Que comprarlo Nosotros Al precio Que esté Sobre todo Porque ahora Tomando en cuenta Inicia Agosto De un mes Conocido Complicado Económicamente ¿No? Así es Para nosotros Es uno De los peores Meses Comercialmente Hablando Porque son Primero El exceso De calor La canícula Que nos afecta Que todos los equipos Están a su máxima potencia Pagamos Demasía Luz ¿Verdad? Y Pues La gente No sale Y ya sale Tarde Cuando hay Mucha calor La gente No consume Muchos productos Se pasa Más con líquidos Entonces Nos afecta Bastante Este mes Claro Nosotros Los comerciantes Ponemos Ofertas Atractivas Para tratar De retener Al consumidor Que no se nos vaya Y la competencia Hace que bajen Los precios Con imágenes De Víctor Marrujo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez Ocho Ya con 15 En la mañana Y la temperatura En los 29 grados Centígrados Hace unos minutos Hablamos De los casos De COVID Confirmados En Piedras Negras 49 Confirmados Pero hablemos Ahora de los casos Positivos Del dengue Que ese también Es un tema Ocupante No preocupante Ocupante No debemos de ocupar De las cosas La jurisdicción Ha confirmado Ocho casos Positivos Del mosco Transmisor Durante la sesión Del consejo De salud Municipal Realizada Este viernes Por autoridades Locales Y del sector Salud La jurisdicción Sanitaria Confirmó El registro De ocho casos Positivos Por dengue Esto en toda La región Resaltando Al municipio De Zaragoza Donde se ha detectado El brote De mayor volumen El jefe De la jurisdicción Sanitaria En el distrito El doctor Julio Garibaldi Zapatero Mencionó Que en el caso De Piedras Negras Solamente se tiene Confirmado Un caso Por este virus Aunado A otros Más sospechosos Por lo que Tomen las medidas Necesarias Esto en sus casas Y eviten así La propagación Del mosquito En cuanto a los Contagios por el virus Del COVID-19 El funcionario Indicó que se continúa Haciendo lo propio Con la aplicación De la vacuna Abdala En donde destacó La respuesta Que ha mostrado La ciudadanía Al acudir A los centros De salud Para recibir Este biológico Como medida Precautoria Si tenemos Ocho casos Positivos Actualmente Y otros 12 o 14 Con sospecha Estamos esperando Resultados ¿Qué es lo que Se está haciendo? Pues mira Estamos Tomando acciones Ayer estuvimos En Ava Y en Allende En los comités Municipales De salud Presentando La problemática Porque como sabemos Hay un brote En Zaragoza El cual La jurisdicción 2 Pues ya está Atendiendo De forma Puntual Y ya están Teniendo resultados Positivos Sin embargo Por la movilidad Nosotros tenemos Riesgo De que nos Incrementen En los casos Como ya está Ocurriendo Entonces las medidas De contención Es la educación Básicamente Identificar Los casos Positivos Y hacer Los cercos Correspondientes Con lo que Corresponda Fumigación Con abate O con termonebulización ¿Cuántos casos Positivos En Piedras Negras Ocho Ocho Tenemos No De Piedras Negras Es solo uno Solo uno Sí Médico En cuanto a la aplicación De la vacuna Contra el COVID-19 ¿Cómo se están Realizando? Ah pues ya Les habíamos comentado Desde la semana pasada Que trajimos 800 dosis Y se están aplicando En los centros De salud Y en el centro De salud Mundo Nuevo Y es importante Que la gente acuda Porque los casos Se han incrementado También de forma Importante Y el cuadro clínico Hay que distinguirlo Entre COVID Y dengue ¿Cuántas son Las dosis Que van aplicando Al momento? Ahorita Debemos de llevar Como 60 dosis Aproximadamente ¿Pero se tiene un horario? No es en la mañana De 9 a 2 de la tarde Con imágenes De Víctor Paralelo Edición de Diego Marrujo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez 8-18 Bueno Ayer amanecíamos Con una nota Muy importante A nivel internacional El tema De los clavadistas Que consiguieron La de plata Osmar Olvera Y Juan Manuel Zelaya Consiguieron la medalla En clavados en París Una medalla Que sabe a oro Así es Pese a la falta De apoyos Como la CONADE Que es como La esfera Del pino navideño Nomás de adorno Bueno Osmar Olvera Y Juan Manuel Zelaya Consiguieron la tercera medalla Para la delegación Mexicana Y obviamente Pues es una satisfacción Enorme Para estos dos jóvenes La cronía Y los chinos Como que Pues ya sentían La medalla de oro Fuera de su alcance Sin embargo Los jueces Vieron otra cosa Y les dieron A los mexicanos Se veía la preocupación En los rostros De los atletas chinos Y vean nada más Que clase de impulso El resorte Los giros Y obviamente También la entrada A la piscina Que pues prácticamente Servía como testigo fiel De este gran clavado De los mexicanos Histórica La medalla de plata Sigue México Sumando medallas Ahora le tocó A los clavadistas Osmar Olvera Y Juan Manuel Zelaya Quienes demostraron Que los deportistas mexicanos Todavía tienen Mucho que dar Aunque Aunque independientemente Que nos fue mal En otras disciplinas En la de clavados Esa fue la excepción Muy bien Vamos ahora precisamente Con la portada Pusieron a temblar a China Sincronizan la plata La dupla A la que aseguran Le robaron los jueces Acarició la corona A pesar de todo Le entrega al país Medalla En clavados Devora el Rey León Otra marca Cheptegi Se lleva el récord Y echan a la Argentina En fútbol Soccer Perdió Argentina Así que Pues ahí está Usted puede tener Todos los detalles De París En la sección H De nuestro periódico Zócalo Que es una Es una sección exclusiva De los Juegos Olímpicos Si a usted Le interesa Conocer Todas las disciplinas El medallero Quienes participaron Por ejemplo Sabía usted Que la La arquera De Azerbaiyán Participó Embarazada Así es Participó Embarazada Y luego A la nadadora Eslovaca Potoca Fue evacuada De la alberca De los Juegos Olímpicos Porque se desplomó Al finalizar Los 200 metros Estilo Libre Según informaron Potoca Tiene 21 años De edad Terminó Su competencia Se sube Sale del agua Y tan pronto Salió del agua Se desplomó Si Reina en medio siglo Después Hungría termina Con la sequía En la espada Por equipos Baronil Destroza El BMX Francia Se llevó La buena Se dará la final Añorada Entre Nol Y Carlos Mañana domingo Van a jugar En la cancha De Roland Garros Acuérdense que El Roland Garros Es una de las justas Tenísticas Del Grand Slam Pues ahí se van A jugar La gran final Y Eliminaron A Argentina Y se armó La bronca No soportaron La derrota Ni la burla Los argentinos Ellos si pueden hacerla Pero no les gusta Que les hagan Francia Le ganó a Argentina 1-0 España Le ganó A Japón 3-0 Y ojo Con esta Juanito Marruecos Le ganó A Estados Unidos 4-0 Egipto Le ganó En penales A Paraguay 5-4 Entonces Las semifinales Quedan así En fútbol Marruecos Contra España España Le ganó A Japón 3-0 Y Marruecos Le ganó A Estados Unidos 4-0 Está cerrado El juego Marruecos Contra España Y Francia Contra Egipto Francia Contra Egipto ¿Cómo andamos Los mexicanos? Pues en los mexicanos Ya le dije Sobre Los clavadistas Y Uciel Buscará medalla En lanzamiento De bala A las Aventó Aventó La bala 21 22 metros Que bárbaro En atletismo Andamos Pero mal ¿Eh? No No Bueno Las corredoras Algunas Días Quedaron En último Lugar Ni modo Y el equipo Azteca En ecuestre Que tenían Oportunidad De ganarse Una medalla Se retiraron Porque el caballo Portos Del jinete Carlos Hank Reportó Malestar En una De sus patas Delanteras Y el staff Médico Y los competidores Decidieron No arriesgar La integridad Física Del animal Y por eso Se tomó La decisión Fíjate bien La importancia De darle Atención Al animal ¿Verdad? Al caballo Que vieron Que traía algo En la pata No estaba Caminando bien Y decidieron No arriesgarlo Bien ahí Bien ahí Y Alejandra Zavala Se quedó Muy lejos De la final De 25 metros Pistola La mexicana Terminó en el puesto Número 16 No hizo Absolutamente Nada Muy desatinada La mexicana Y se va Otra vez Sin calificar Hay dudas En Marco Pelearía lesionado Oye Va a pelear Marco Hoy a las 12 48 Del mediodía El mexicano Al parecer Trae una lesión En la mano derecha Y ya está Recibiendo Terapia Y por último Esta mañana Le informo Que Lamentablemente Pues otra mexicana Queda fuera De la competencia De arco Ale Valencia Cayó en cuartos Y dice adiós A las medallas Perdió En cuartos De final Y se Despidió Lamentable Ni modo Así pasó Con los Medallistas Mexicanos Perdimos otra vez Hoy La de Vox Vamos a esperar Que Marco salga adelante Bala Por supuesto También Y lo que resta Ya De las justas Deportivas 8 de la mañana Ya con 25 minutos Y la temperatura En piedras negras Se encuentra En los 28 Grados centígrados Ahora vamos Ya vimos la portada De París Ahora vamos Con la portada De periódico Zócalo Que en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila Lo que se lee Pues es el Zócalo Y esta es la portada Del día de hoy Portada que usted y yo Con una buena taza de café Un rico té Un juguito ¿Verdad? ¿Por qué no? Ahí está la portada De periódico Zócalo Que habla precisamente De lo que acabamos De comentar El tema de París El tema de Francia El tema de las olimpiadas La gran victoria mexicana De estos dos muchachos Que nuevamente Pusieron en alto El nombre del país Y encendieron La vela de la esperanza Para los compatriotas Que están en la justa deportiva Más importante Que son los olímpicos En estos momentos Se enfrenta China El uno contra el dos En el ping pong En la medalla de oro Y están Son dos damas Las dos de ping pong La uno y la dos del mundo Y están de verdad Pero enfrascadas En un juegazo No apto para cardíacos ¿Eh? No, qué rapidez Y qué clase de reflejo De estas jóvenes chinas Que están luchando Por la medalla de oro Es en la individual Lleva al Santos A tribunales Debe Diecisiete millones Al fisco Condena a Alejandro Irarragorri Que caso administrativo Se ventile Por la vía penal Por el presidente López Obrador Es que el presidente López Obrador Se encargó De gritar A los cuatro vientos Que el SAT Como es de Perdóname Que el Santos Obvio como es de Coahuila Pues Tenía un deudo Al fisco Por diecisiete Millones De pesos Un millón Doscientos Setenta y un Millones De pesos En créditos Fiscales Según la lámina Informativa Del presidente De la República Hay un equipo De fútbol Dijo Entre los presuntos Delincuentes De cuello blanco Que no pagan Impuestos Y que los jueces No dan fecha De audiencias Dijo López Obrador Y obviamente El dueño Del Santos Le reviró Y le dijo El club no tiene Ninguna deuda Con Hacienda Pues ha cumplido Y cumple Estrictamente Todos los preceptos Pagos Y procedimientos En materia fiscal Pues es un tema De tribunales No Es un tema Político Nos queda claro Y ahí está El tema Del SAT Y el Santos Regulará el estado Hospedajes Y Airbnb Confirman Candidatura De Kamala Harris Ya está confirmada Será Kamala La que le dé Guerra Electoral Ojo A El señor Donald Trump Se defiende Mujer agredida De su expareja Y ahí vemos Precisamente La imagen Bajan 14% Delitos patrimoniales En Piedras Negras Hallaron otra Osamenta Allá en Pasta De Conchos Y reporta Piedras Negras 42 casos De COVID Que ya El tema Ya lo analizamos A detalle Hace un par De minutos 8 con 29 Vamos a hacer Una pausa Comercial Que es breve Y vamos a regresar Así que usted Ni se me mueva Que nosotros Nosotros Regresamos Sábado El fin de semana También En Noticias Y nosotros Puestos Regreso En breve En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep Ram Fiat Dodge Y Peugeot Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra el auto De tus sueños AMSA Pasión que te mueve Le agradecemos A Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño Por su gran labor En esta comunidad Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola Sea bienvenido A nombre de las hijas De María Inmaculada De Guadalupe Y del Colegio México Lo encomendamos A la Santísima Virgen Bienvenido Mueblería Guillén Da la bienvenida A la toma de protesta De Monseñor Alfonso Miranda Guardiola Como obispo De la diócesis De Piedras Negras Su llegada Será de gran bendición Para nuestra ciudad Afectuosamente Mueblería Guillén Funerales González Le da la bienvenida A Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Obispo De la diócesis De Piedras Negras Funerales González Hoy Mañana Y siempre Un homenaje admirable En Guanen Piedras Negras Tenemos beca para ti Construye tu futuro Y sé parte de nuestra comunidad Contamos con bachillerato Licenciaturas Ingenierías Y posgrados presenciales Online Y Ejecutiva Flex Inscripciones abiertas Comunícate al 878 789 2054 O visita guanen.edu.mx Aplica en restricciones Consulta programas participantes Bienvenido Monseñor Alfonso Miranda Guardiola Le damos la más cordial Bienvenida A Piedras Negras Lo recibimos con los brazos abiertos Y esperamos que sea entre nosotros Pastor, hermano y amigo Atentamente Guillermo Ruiz Guerra Diputado local Ya son las 8 con 30 minutos Y vamos con la Universidad de Durango Campus Piedras Negras Trabajar y estudiar Si es posible Estudia una licenciatura O ingeniería Acudiendo al campus Y es que tenemos Demasiadas licenciaturas Entre ellas Administración y gestión empresarial Ingeniería industrial Nutrición Psicología Fisioterapia Y cosmetología Grandes carreras También nocturnas Como arquitectura Cosmetología Y fisioterapia Nos puedes encontrar El libramiento Manuel Pérez Treviño Frente a Plaza Innova Te puedes contactar con nosotros A los teléfonos 878-122-1138 Y 878-133-3545 Aprovecha todas nuestras ofertas Y todas estas carreras Que tenemos para ti Inscríbete Porque ya iniciamos clases Ya, ya estamos Entonces que esperan Ya ven al campus de Durango 8.31 Bueno y ahí está La Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Porque estudiar y trabajar Si es posible Perfectamente bien Ya iniciaron clases En agosto Así que Se tardó Le dije Desde enero Le estoy diciendo Pero vaya y conozca Precisamente Las instalaciones Porque luego tendrán Otro ciclo escolar Hay que estar preparados Ayer hubo una rueda de prensa En donde se invitó Precisamente A medios de comunicación A dar a conocer Una aplicación Para Ahorrar tiempo Y esfuerzo ¿A qué me refiero? Desde que usted se despierta En su teléfono celular Tiene Tiene Distintas aplicaciones ¿Verdad? Tiene muchas aplicaciones Para empezar El despertador Y luego la agenda Del día Mucha gente Lo primero que hace Es ver Facebook Instagram Ya no es Twitter Es ex TikTok Etcétera O sea Ya es parte de nuestra vida El teléfono celular Estamos ya prácticamente Atados a esto Lamentable Pero es cierto Pero bueno Cuando el teléfono celular Se usa de una manera correcta Es muy productivo Usted busque Una aplicación En App Store Para los que tienen iPhone O en iOS Hay una aplicación Que se llama Cimas Piedras Negras Descárguela ¿Y para qué voy a descargar La aplicación De Cimas Piedras Negras? Aquí le dicen por qué A partir de este jueves Los usuarios Del Sistema Municipal De Agua y Sanamiento Podrán cumplir Con el pago oportuno De su recibo de consumo Desde la comunidad De su teléfono celular Gracias a la aplicación Que lanzó Dicho organismo La presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Señaló Que es una plataforma Muy amigable Que se puede descargar Para teléfonos Tanto con sistema Operativo Android Como iOS Misma que ofrece Otros servicios Y es que esta aplicación También permite A la ciudadanía Reportar fugas De agua potable Por lo que invitó A la comunidad A descargarla Y emplear Este nuevo método Para mantenerse Al corriente Con su recibo Por el servicio Son buenas noticias Ya que son facilidades De pago Es algo Pues muy eficiente Para el sistema Y quiero felicitar Al licenciado Juan Olvera A todo su equipo Porque definitivamente Es algo Que va a ser Para bien Del sistema De Cimas Y para todos Los ciudadanos Con muchas facilidades Es una aplicación En la cual Pues se van a poder Hacer pagos Hacer reportes Consultas De tu saldo Consultas De a lo mejor De un año Para atrás Y también Pues notificaciones Te van a estar Llegando ahí A tu cuenta Y de verdad Es algo Que pues algo Más moderno Más actualizado Y también Que no tienen Que trasladarse A las oficinas Hacer sus pagos Ahorita Nos los explica Aquí el licenciado Juan Olvera A más detalle Y técnicamente Yo ya tengo Mi aplicación Ya hace Sí, hace unos días Ya tengo mi aplicación Y la verdad Que está Muy fácil Porque muchas veces Crees que puede ser complicado Y está muy sencillo Entonces pues una felicitación Aquí a Juan Olvera Y a todo el equipo De Cimas Muchas gracias Por estar siempre Viendo Para facilitar Estas Estas cosas Estos pagos Y estas informaciones Que son tan importantes Para cada hogar De Piedras Negras Por su parte Juan Olvera Velásquez Detalló que la aplicación Representó una inversión De 21 mil pesos La cual cuenta Con todas las medidas De seguridad necesarias Para garantizar La protección De datos financieros Del usuario El gerente Del sistema municipal De ahuesenamiento Añadió que también Permite acceder Al registro de recibos De un año de antigüedad Además de recibir Notificaciones Por suspensiones De servicio O cortes Por vencimiento Son los recibos Los recibos Del sistema Que como saben Los primeros días De cada mes Se entregan A cada casa A cada usuario Del sistema Bueno Los podrán ya tener En esta plataforma Igual podrán tener Dentro de la misma Los recibos De un año Hacia atrás Lo cual bueno Sabemos que a veces Es un documento Que nos requieren Para poder Hacer un trámite Entre otra dependencia Lo podrán descargar E imprimir Inclusive con ese mismo Podrán venir A pagarlo aquí Al sistema Si tienen alguna Situación A la hora De poder pagar En la aplicación La consulta Ese es el modelo Como se estará Presentando El recibo digital Como ven En sus pantallas También algo Importante Bueno Serán las Notificaciones Que podamos Hacer nosotros A la ciudadanía En el sentido Si hay alguna Fuga de agua Y va a haber Suspensión Del suministro Del vital líquido Poder avisar A ese sector A esa zona Esa colonia Que no Que por el lapso De los trabajos No se estará Realizando De manera más Focalizada Y de manera Más inmediata Para que estén Atentos A estas notificaciones También Se harán notificaciones A los cortes De los recibos Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Muy sencilla La verdad La aplicación Ayer hicimos Un ejercicio Aquí en Red 12 Con el gerente De Cimas En donde Efectivamente Descargamos La aplicación De Cimas Piedras Negras Nos tardamos Contado 23 segundos En bajar La aplicación 23 segundos Nos metimos A la aplicación App Store Tecleamos Cimas Piedras Negras ¿Tienes el video Iconito? Ajá Y Tecleamos Cimas Piedras Negras En la app App Store Donde compras Tú las aplicaciones Y se bajó De inmediato Ya nada más Pones tú El número De cuenta Ay perdón Aquí está Ingresa tu número De cuenta En tu recibo Bien el número De cuenta Lo ingresas Ahí se ve No se ve Y Tanta Bien rápido Bien rápido Ingresa tu número De cuenta Y ahí puedes En esta aplicación Tú puedes hacer Y que bueno Fíjate Se me pasó Decirle al señor Que me mandó En la mañana La queja De la fuga Usted puede Documentar Esa fuga Con la aplicación Entra Con el número Su número De cuenta Graba Eso que me envió A mí Se lo reenvía A Cimas Y le da La calendarización O se calendariza El trabajo Y van Este Y hacen eso O sea Es muy noble La aplicación De Cimas Piedras Negras Muy noble A que me refiero Con noble Que es muy fácil Accesar Muy accesible El tema De bajarla Ahí se lo voy Se lo voy a mandar Al señor productor Ahí lo tienes Ahí está Mírala Descarga en iPhone Busca en App Store Cimas Piedras Negras Eso fue lo que hice Exactamente Cimas Piedras Negras Y luego Bajar Le pones tu número De cuenta Y si quieres pagar Tu recibo Lo pagas Está certificado Cuenta con los permisos Correspondientes O Cuánto debo De Cimas Puedes ver tu recibo O también puedes Recibir notificaciones Sabes que no va a haber agua Etcétera O bien Puedes pagar Distintas cuentas No necesariamente La tuya Puedes pagar La cuenta de tu mamá Para que no salga La cuenta de tu esposa La cuenta del negocio Etcétera Desde tu celular Eso está muy padre Te ahorras gasolina ¿No? En ese panel de control O bien Puedes reportar Voy circulando Por tal calle Me encuentro con una fuga Me detengo Me bajo Grabo Abro mi aplicación De Cimas Y reporto la fuga Muy Muy padre Que está la verdad Muy bien Felicidades Ya le dije a Juan Olvera Felicidades Porque es una herramienta útil El teléfono celular Cuando se usa De manera correcta Es De verdad Muy benévolo Muy bien Gracias Juan Muy bien 840 Ahora Eso es en Cimas Piedras Negras En comisión También se tiene Una aplicación Pero Ahora Hablando ya De cosas De De casa Usted ya se preparó Con los útiles escolares De sus hijos Ya Tiene la lista De los útiles escolares Y ya fue a surtirse A lo mejor Lo va a hacer hoy Que es fin de semana Y es quincena Pues aquí nos dicen Cómo ha repuntado La compra de útiles escolares En la frontera Escuche En el inicio de agosto Mes marcado en el calendario Para el regreso a clases En el próximo ciclo escolar Las papelerías De la localidad Han reportado Los primeros repuntes De ventas Especialmente Por parte de los padres De familia Que se anticipan Para surtir La lista de útiles escolares En el momento De su entrega La señora Julieta Bermea Constancia Propietaria De una papelería En la zona Centro del municipio Confirmó Que es justo En esta temporada Cuando las ventas Incrementan En un 100% Además de indicar Que la mayor demanda Por la compra De útiles escolares Se presenta Se presenta En las tres últimas Semanas de agosto Precisó Sobre lo complejo Que ha representado El surtir La lista De útiles escolares Sobre todo En el impacto Que tiene A la economía familiar Recalcando Que hoy en día Un paquete De útiles básicos Contempla Un costo mínimo De mil pesos Situación Que se torna Más complicada Cuando son varios hijos Los que estudian Al mismo tiempo Finalmente Extendió La recomendación A las familias Que en esta temporada Traten de rescatar Lo más posible Aquellos útiles escolares Que puedan ser reutilizados Lo cual significa Un ahorro considerable Además de considerar Alternativas en comercios Y papelerías Meramente locales Donde suele ser Más costeable Surtir los materiales escolares Bueno El volumen Realmente fuerte Es hasta agosto Digamos que La semana Previa Al 22 O 23 Que entran los niños A las clases Esa última semana Es la realmente Muy fuerte Para mi papelería Y para las papelerías De las otras De los otros comerciantes Este Pero Hay gente Que si toma sus tiempos Y como los cursos Terminaron Desde mitad Casi de este mes Entonces ya Desde entonces Empezamos Poco a poco Este Comprando pocos Útiles Porque así Hay personas Que toman esa organización Compran una parte En un tiempo Y otra parte En otro tiempo Y así salvan La lista completa Desde luego La temporada En la que Ustedes como papelería Se ven más beneficiados ¿No? En el resto De las clases Definitivamente Sí Si esta es Esta pudiéramos decir Que es la única Y más fuerte Temporada de papelería Ya en el año Hay otras ventas Importantes Como navidad ¿Verdad? Este Día de los enamorados Y otras cosas Pero la fuerte Realmente es La escolar Que es esta ¿Se tiene un estimado De más o menos ¿Cuánto aumentan Las ventas En esta temporada? No Aumentan el 100% El 100% Definitivamente Si un comercio Vende una cantidad Cualquiera Diariamente En esta temporada Va a vender el doble Así también Tienen que hacer Sus compras ¿Verdad? Previamente Tienen que tener Material Para poder surtir Ahora que lo menciona ¿Con qué tanta Anticipación Ustedes como Papelería Se anticipan A este Lo que es El regreso Uno tiene que Prepararse Casi como Que desde Febrero Desde febrero Uno empieza A comprar Los cuadernos Los que son Cuadernos Este De uso Diario Digamos En la escuela Y que vienen Siempre en la lista Y luego ya Poco a poco Va uno comprando Cosas más especiales Más específicas Pero si tiene que ser Con tiempo Porque la cantidad Tiene que ser Suficiente Que justamente Es lo que más Este Se pide O se buscan Estas temporadas Los cuadernos Los útiles Productos básicos Para la escuela Si La demanda fuerte Es en cuadernos En cuadernos Este Ya Ya Los cuadernos Ahora son como Muy especializados Que cosidos Que Que enumerados Que Con sus márgenes En fin Entonces Hay muchas especialidades Muchas especificaciones Que también los maestros Piden Entonces Hay que tenerles De todo Para poder darle Satisfacción A la clientela Con imágenes De Jesús Licona Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez 16 minutos Para que sean Ya las 9 de la mañana Que rápido Se fue el noticiero 16 a las 9 La temperatura En Piedras Negras En los 29 grados Sentidos Pues esta semana Fue una semana Importantísima Para la diócesis De Piedras Negras Super Channel 12 Y el Corporativo Zócalo Nos fuimos hasta la diócesis A transmitir en vivo Y en directo El enroque El cambio El protocolo De inicio Del nuevo obispo De nuestra De nuestra diócesis El El padre Monseñor Alfonso Miranda Guardiola Y Él Tuvo también Un contacto Con medios De comunicación Dio su primera Rueda de prensa En donde se presentó Y dijo Soy hermano Soy amigo Y servidor De todos Voy a trabajar Por las familias Ese es un concepto Que trae Muy arraigado El obispo Trabajar Por las familias Y dijo Cero 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 Tolerancia Para los sacerdotes Pedrastas En su primer encuentro Con medios de comunicación El obispo De la diócesis Alfonso Miranda Guardiola Se definió Como un hermano Un amigo Y un servidor De todos los fieles Y aseguró Que parte De su labor Pastoral La basará En trabajar Por las familias Sobre todo Las más vulnerables Y advirtió Que habrá tolerancia Cero Hacia los sacerdotes Pedrastas En rueda Prensa En la que ya su oficina El obispo De Piedra Negra Se indicó Sentirse muy contento Por esta encomienda Por lo que se comprometió Entregar su vida Y alma Por la feligresía De toda la diócesis Vengo con mucha alegría Con mucha ilusión Mucha esperanza Estoy muy contento Me siento agradecido Y bendecido Por Dios Y vengo a entregar Mi corazón Mi alma Mi vida Aquí con ustedes Desde ya Me siento Uno más Un hermano Un amigo Y un servidor De todos Vengo No en mi nombre Sino en el nombre De Dios A ser cercano El evangelio Y tratar De hacer Sentir La cercanía De Dios Su misericordia Al referirse A su labor pastoral Monseñor Alfonso Miranda Estacó que durante Sus 26 años De sacerdote Y de obispo Ha trabajado De manera especial Con las familias Particularmente Con aquellas Que desafortunadamente Han pasado Por una situación Vulnerable Agregó Que otros aspectos En los que también Trabajará fuertemente Al frente de la diócesis Son en la emigración Y el respeto a la vida En los cuales Ha participado A nivel de la conferencia Del episcopado mexicano Particularmente Las familias heridas Familias vulnerables Familias que han pasado Por heridas Tanto de ruptura Tanto de migración Tanto en los penales Tanto en la indigencia Así como quienes Han recurrido A un segundo Tercer matrimonio O los que han quedado Divorciados Y heridos Por esa Por esa ruptura Me ha tocado Acompañar Esa situación Durante Cerca de 30 años Entonces Tengo mucho Trabajo Hecho ahí Tuve la fortuna La gracia De acudir Al sínodo De la familia En el 2015 También Con esta experiencia Ese es un tema Otros temas Han sido El tema De migración Cuando trabajé En la Ciudad de México En dos períodos En la conferencia Episcopal mexicana Estuvimos fuertemente Metidos al tema De la migración El tema El tema De vida Lo hemos acompañado No me ha tocado Estar al frente De esta De este departamento Dimensión Pero sí hemos Acompañado Al obispo encargado Y a los grupos Tanto en la Ciudad de México Y en Monterrey Donde me ha tocado estar A preguntas Presas Sobre acciones Para evitar Se repitan Casos de pederastía Entre sacerdote De la diócesis Monseñor Miranda Guardiola Adelantó Que habrá tolerancia Cero para este tipo De comportamiento Y destacó Que como secretario General De la conferencia Del Episcopado Mexicano Tuvo la oportunidad De la creación De la Comisión Nacional de Atención Al Abuso de Menores En la Iglesia Destacó Que por lo tanto Participó En la elaboración De los protocolos jurídicos De atención a menores Con abuso sexual En la Iglesia Por sacerdotes Y en el acompañamiento Atención y escucha A las víctimas Nos tocó a nosotros Hacer los protocolos jurídicos De atención A menores Con abuso sexual En la Iglesia Por sacerdotes Específicamente Nos tocó Crear Las Nos tocó Potenciar Las comisiones A nivel A nivel Nacional Y logramos Promover Casi 80 Comisiones A nivel nacional Como aproximadamente Cerca de 70 De diócesis Y cerca De 10 De religiosos Y nos tocó Atender Todo Acudí Acompañando A Monseñor Rogelio Cráez López Presidente De la SEM En el 2019 Al encuentro mundial De atención A abusos menores En el Vaticano Estuvimos con él No participamos En la reunión Pero sí Lo acompañamos Y estuvimos Imbuidos Y tuvimos todo el acceso A la información Que ahí se recibió Y Entonces De tal forma Que tuvimos También nuestro primer encuentro Me tocó coordinarlo El primer encuentro Nacional De las comisiones Que atienden El abuso De menores En la iglesia En México Entonces Traemos Y también Con eso Nos permitió Recibir víctimas Acompañarlas Etcétera Atenderlas En lo que era posible Siempre es complicado Ustedes lo saben Pero nos tocó El Papa Nos lo ha pedido No solamente La tolerancia cero Sino Sino también El acompañamiento Atención Escucha De estas personas Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina Con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones De servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Muy buenos días Ya son las 8 con 51 minutos Muchísimas gracias Por acompañarnos Aquí en Telezócalo Matutino Y es por eso Que también ya le traigo La última actualización Del pronóstico del tiempo Pero que usted se vaya Muy bien informado Conociendo las temperaturas Que tendremos El día de hoy En este fin de semana Porque me imagino Que ya está haciendo planes O los quiere realizar Y es importante Que tenga en cuenta Todas estas temperaturas Que alcanzaremos Este fin de semana Porque también Iniciamos con agosto Y se espera Que alcancemos temperaturas Y superemos Estas temperaturas A partir de los 40 grados Celsius En adelante En estos momentos En Piedras Negras Ya las temperaturas Se encuentran Bastantes calientes En los 29 grados Celsius Alrededor de los 85 grados Fahrenheit Y prepárese Porque todavía Nos faltan bastantes grados Para alcanzar La temperatura máxima De este sábado El día de hoy Nos espera un cielo Completamente soleado Se espera que la temperatura Máxima de este día Sea de los 39 grados Celsius Todo esto con ligeras Ráfagas de viento Hasta los 10 kilómetros Por hora Y para la noche Con un cielo despejado La temperatura mínima La temperatura mínima En esta noche Del sábado Será de los 27 grados Celsius Y nos mantenemos Aún con estas ligeras Ráfagas de viento Hasta los 10 kilómetros Por hora ¿Qué nos esperan Los siguientes días De la semana? Aún tenemos Altas temperaturas En este fin de semana El día domingo Nos mantenemos Con esta temperatura máxima Alrededor de los 39 grados Celsius Un cielo completamente soleado Y se espera Que para la noche Del domingo Las temperaturas Desciendan Hasta los 26 grados Las ráfagas de viento Aún se mantienen Bastante ligeras En este fin de semana Hasta los 10 kilómetros Por hora Arrancamos el inicio De semana El día lunes También iniciamos Esta semana Con altas temperaturas Un día bastante caluroso Para los días Lunes y martes 39 grados Celsius Marcando en el termómetro Se espera Que la temperatura mínima Sea de los 26 grados Celsius Y las ráfagas de viento También van a estar Muy ligeras Hasta los 10 y 15 kilómetros Por hora En este inicio de semana El día miércoles Ya mitad de semana También las temperaturas Se encuentran en ascenso 40 grados Celsius Marcando en el termómetro Como máxima 27 como mínima Ráfagas de viento Aún bastante ligeras Y para el día jueves Nuevamente en ascenso Estas temperaturas Superando los 41 grados Celsius Para que tome Sus debidas precauciones En este inicio de semana Es por eso que yo lo invito A que se siga manteniendo Informado Aquí en el pronóstico Del tiempo O con las autoridades Sobre estas altas temperaturas Que se espera que tengamos En este inicio de semana 26 grados Celsius Marcando en el termómetro Como mínima Y las ráfagas de viento Aún bastante ligeras Para este inicio de semana El día jueves Así que ya lo sabe El día de hoy Durante los siguientes días De la semana El fin Y el inicio de la semana Tome sus debidas precauciones Con estas altas temperaturas Yo le recuerdo Yo le recuerdo la importancia Del uso del bloqueador solar Y su reaplicación Que es cada dos horas También la constante hidratación Para que no sufra De un golpe de calor Muy importante cargar Con su agua Que no estaría de más Muy importante también Cargar con un paraguas Por estos fuertes soles Porque en la región norte De Coahuila También nos esperan Altas temperaturas Como en la ciudad de Acuña Y Jiménez Con un cielo completamente soleado Se espera que obtengamos Temperaturas máximas De los 41 grados Celsius Además que la sensación térmica Supera estos 41 grados 27 grados Celsius Como mínima En la ciudad de Acuña Y Jiménez 5 manantiles y sabines Igualmente con un cielo Completamente soleado Un pequeño descenso En las temperaturas Pero la sensación térmica Máxima de los 40 grados Y con mínima 25 grados Celsius En el sur central de Texas También nos esperan Altas temperaturas Por si en este fin de semana Tiene planes de salir De la ciudad Porque además Es el mes de agosto Mes de las vacaciones Porque en la ciudad de San Antonio Tendremos un cielo Completamente soleado Y se espera que obtengamos Una temperatura máxima De los 102 grados Fahrenheit Y con mínima 79 grados Exactamente lo mismo Para Uvalde Una temperatura máxima En los 102 grados Fahrenheit Un cielo completamente soleado Y se espera que para esta noche En Uvalde Tengamos temperaturas De los 76 grados Carrizo Springs Igualmente con un cielo Completamente soleado Las temperaturas Se encuentran en ascenso 104 grados Fahrenheit Como máxima Y para esta noche En Carrizo Springs Del sábado Se espera que tengamos Una temperatura mínima De los 78 grados Hasta aquí el pronóstico del tiempo Pasamos al otro lado Del estudio Yo le agradezco Por su atención Aquí en Telezoca Lo matutino Y usted y yo Nos vemos el día lunes Inicio de semana Que tenga un excelente sábado La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Cuatro minutos Un accidente en estos momentos Acá en el Boulevard República Estimado Barbosa Boulevard República Donde un motociclista Un motociclista queda accidentado En esta vía de comunicación Ya se encuentran paramédicos En el lugar Atendiendo el reporte De este joven De este joven Deccionado Se encuentra Elisángel González Miranda Para médico bomberos Dialogando con La persona Que se encuentra aquí Sentada En el área De Camillón Central Después de Haber tenido Este accidente Así es Así es como Se diluma Este panorama A esta hora De la mañana Acá sobre A la altura De el área Conocida Como Los Chonkers Donde este Este joven Tuvo su accidente En esta En esta motocicleta Bueno pues Afortunadamente Ya llegaron Los elementos De la Cruz Roja Para brindarle Atención A este joven Que pues Se ve Pues Bien Digo La lesión De la pierna Pero afortunadamente No corre En riesgo De su vida Chava Si Definitivamente Ahí le van a Inmovilizar La parte del Hombro Del lado De El lado Izquierdo Lo van a Atrasar al hospital Al joven Está en valoración Está en valoración Todavía Está en valoración Nos comenta el paramédico Luis Ángel González Para ver si Pues Si es necesario A su trasado En algún hospital De la localidad O Simplemente Aquí queda Este Este joven Que se accidentó En su motocicleta Acá en el tramo Conocido como El Boulevard El Boulevard República Venía transitando Aquí sobre la vía De De comunicación Del Boulevard República Y Precisamente Con este Otro vehículo Que vemos acá En su pantalla Con el segundo Participante En este Accidente Acá en el Boulevard República Bueno Para las personas Que van a circular Por allá En estos momentos Hay un accidente Para que tome Las debidas Precauciones Y disminuya La velocidad Chava Así comenzamos El fin de semana Mi hermano Espero que no sea Un mal augurio Pues esperemos Pues esperemos Y no señor Esperemos Y que sea Un fin de semana Tranquilo No queremos Darle cobertura A accidentes De este tipo Pero bueno Si es necesario Ahí estará La lente De sospechar El dos Gracias Chava Que tengas Un excelente Fin de semana Buenos días Igualmente señor Muy buenos días Buenos días Y así con esa Información Nos vamos Gracias por su Atención Que tenga usted Un excelente Fin de semana Pero sobre todo Ya sabe Pásenlo bien Zócalo Piedras Negras Presentó